¿Alguna vez imaginaste que podrías surfear una ola infinita a bordo de un barco? ¿O hacer escalada? ¿O patinar sobre hielo en alta mar? Royal Caribbean te ofrece todo un catálogo de actividades con las que disfrutarás cada día como a ti te gusta. ¡No te lo puedes perder! Viajar en cruceros es una vacación sin igual porque se tiene la oportunidad de viajar alrededor del mundo mientras se practican actividades como un floor rider, como una tirolina, como lo es una pared escalada, conociendo gente de todo el mundo y claro que sí, experimentando el mejor servicio al cliente que tenemos aquí con Royal Caribbean. Descubre más sobre la vida a bordo en royalcaribian.es barra experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!